articulaciones. El tratamiento se limita a contrarrestar los síntomas ya que no existe cura ni tampoco vacuna. Son las 7 de la mañana con 9 minutos y llegó un momento por supuesto de repasar más información a esta hora del día. Lo que está sucediendo en tiempo real. Bueno, tenemos que seguir monitoreando esas noticias que cobran relevancia esta mañana a nivel internacional. Monitoreando lo que pasa en Turquía, el actual primer ministro turco ha ganado las elecciones presidenciales con un 51.8% de los votos. El primer ministro Recep Tayyip Erdogan ha ganado el domingo las elecciones presidenciales de forma directa con un 51% de los votos según ha confirmado la comisión electoral. De esta manera no tiene necesidad de una segunda vuelta al ganar con mayoría absoluta. Con esta victoria Erdogan sucederá al saliente presidente para un mandato de cinco años. Su rival más cercano era un académico que obtuvo el 38.5% y el activista kurdo Kaltin Demirtas que obtuvo el 9.8%. Erdogan se ha comprometido a abanderar un nuevo periodo de reconciliación social en el país según proclamó en su primer discurso. Si es que Turquía ya tiene nuevo presidente, se oficializa este domingo cuando recibe el primer ministro de Turquía, Recep Tayyip, el 51.8% del sufragio del pueblo. Con esta información nosotros seguimos monitoreando qué más ocurre en el mundo. Noticias de nuestra región. Vamos con Alejandro. En Honduras, ocho personas murieron y otras siete resultaron heridas cuando hombres armados abrieron fuego contra un pequeño bar en la capital, Tegucigalpa. Los medios locales informaron que dos menores de edad estaban entre los fallecidos. La policía culpó del tiroteo a la rivalidad entre pandillas, pero no confirmó si los miembros de estas estaban entre los muertos o los heridos. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 25 mil empiras, unos 1.180 dólares, por la información de los involucrados en el crimen. Al parecer, siete pandilleros armados entraron en un establecimiento de venta de bebidas y sin mediar palabra dispararon contra las personas que estaban en el lugar. Llanto y desconsuelo vivieron los familiares de las víctimas. Vamos a escuchar a uno de los familiares. En Irán, un avión de pasajeros se estrelló en las afueras de la capital, Teherán, en un accidente en el que murieron 40 personas y otras ocho resultaron heridas. El avión viajaba con destino a la ciudad de Tabas y se accidentó poco después de despegar del aeropuerto de esa capital. Un total de 48 personas, 40 pasajeros y 8 miembros de la tripulación estaban a bordo cuando el avión se estrelló en una zona residencial. El aparente fallo de uno de los motores del avión fue lo que causó el desplome de la nave. El último incidente aéreo se registró en enero de 2011, cuando otra nave se accidentó dejando un saldo mortal de 77 personas, entre ellas cuatro extranjeros. Se necesitan medidas estrictas en la lucha contra el ébola. Este brote en África Occidental dijo un portavoz del gobierno de Guinea. El brote del virus se centró en Guinea, Sierra Leona y Liberia y es considerado el peor de la historia, según la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio de Salud de Guinea afirmó que se aplicarán medidas drásticas y de restricciones para poder controlar el brote, sobre todo en las zonas fronterizas. Guinea dijo que cerró sus fronteras con Sierra Leona y Liberia el sábado pasado para detener la propagación del ébola. En Guinea, hasta marzo, 367 personas han muerto y otras 18 están infectadas, siendo tratadas de manera aislada. Y hay más información internacional en este momento porque el gobierno chino aprobó una ley que obliga a los usuarios de los servicios de mensajería instantánea a usar sus nombres reales en sus cuentas para poder hacerlos responsables del contenido de las mismas. Además, los usuarios serán sometidos a una investigación de antecedentes antes de poder utilizar los servicios como WeChat. La ley señala que los usuarios deben tener en cuenta las leyes, el sistema socialista, los intereses nacionales, los derechos e intereses de los ciudadanos, el orden público y la moral social antes de publicar algo. Deben también garantizar la veracidad de la información que proporcionan, según un portavoz de la Oficina Estatal de Información de Internet en China. Esta medida responde a que algunos usuarios utilizan los servicios de chat en línea para difundir calumnias, rumores, terrorismo, violencia y pornografía, lo que daña la salud de la población en línea. Si los usuarios violan la nueva ley, las autoridades restringirán su derecho a publicar información y en caso de que sea necesario, suspenderán o cerrarán definitivamente sus cuentas. Son las 7 con 14. Seguimos con más noticias. Así sigue la mañana, por supuesto, al ritmo informativo. Antes de que salga de casa, panorama completo de todo lo que ocurre en el país, en el mundo y en otras disciplinas también. Por eso hablamos del deporte. Cristal. En más de la cuarta jornada del torneo Apertura, tenemos que destacar la victoria de Xela ante Xuchitepeques en el Clásico del Sur Occidente, mientras que Guastatoria sigue invicto en casa y ahora venció a los halcones. En la goleada de la jornada, tenemos que hablar, por supuesto, del campeón Comunicaciones, que no solo goleó cinco goles por cero a Marquense, sino que además le cortó el último invicto. En más partidos de la cuarta jornada de la Liga Nacional de Fútbol, Xela Jun Mario Caposeco logró su tercera victoria consecutiva en el certamen, al vencer dos por cero en Deportivo Xuchitepeques en el Clásico del Sur Occidente. Las anotaciones llegaron al minuto 37, vía Julio Ostacuy, que encuentra un rebote en el área para terminar enviando el balón al fondo la red y en el segundo tiempo, en la táctica fija, apareció Cristian Guzmán, quien de cabeza anotó el definitivo dos por cero, suficientes para que Xela amanezca en los primeros lugares del certamen. Guastatoria, por su parte, alcanzó su segunda victoria de local, ahora dos goles por cero ante a los halcones de la mesilla, con dos anotaciones prácticamente de Camerino. El primero, los dos minutos, vía a Freddy Orellana con un golazo. Y en el segundo tiempo, apenas el minuto 48, un centro por izquierda del colombiano Franco, que termina enviando el balón para que aparezca Edgar Chu para el dos por cero definitivo. La jornada concluyó el domingo por la tarde, donde el campeón nacional Comunicaciones recibió todavía líder y único invicto del certamen Marquense. Media hora aguantó Marquense en el dominio del campeón, hasta que apareció Jorge Aparicio con un disparo de media distancia, que contó con la mal rechazo del portero Rodríguez. En el segundo tiempo, apenas a los siete minutos, el panameño Rolando Blackburn anotó el dos por cero con un cabezazo, mientras el tercero fue obra nuevamente del panameño. Ahora con asistencia Jario Arreola para llegar solamente a empujar el balón con el tres por cero al minuto 55. Los cremas prácticamente dominaron todo el partido y al minuto 70 encontraron el cuarto del encuentro. Ahora con Jairo Arreola con un golazo y el sello de la goleada fue obra de José Manuel Contreras al minuto 81, cinco por cero, la goleada del campeón nacional en el certamen. Esto fue lo más relevante del fútbol nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Hablamos más adelante de otras disciplinas en los deportes aquí en Viva la Mañana. Muchas gracias, Crista García, Información Deportiva, pero hay que seguir avanzando en las noticias y los títulos, ¿verdad? Lo repasamos a continuación. María René, contigo. A continuación, sí, vamos a destacar aquellas noticias que estamos repasando esta mañana aquí en Viva la Mañana. Las cámaras de seguridad captan el ataque contra dos personas. El hecho ocurrió en Canalito, zona 24. Los delincuentes logran asesinar a sus víctimas, pero minutos después son capturados por las fuerzas de seguridad. Un grupo de desconocidos ingresan al campamento de una constructora que realiza el proyecto del anillo regional. El hecho ocurre en Santo Domingo, Xenacoj, Zacatepec, esquema en maquinaria y al verse descubiertos, huyen con rumbo ignorado. Personal de la empresa solicita mayor presencia policial. Con la solicitud de un millón de firmas, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios solicitan un incremento en el presupuesto para el 2015. Están queriendo 125 millones de quetzales. En 63 años de existencia, los socorristas únicamente han podido renovar en dos ocasiones la maquinaria que utilizan en contra de los incendios. Tengo 46 años de vida y nunca se había dado esto. Chiquimula vive una de las crisis más difíciles desde hace 40 años. La sequía ha destruido más del 95% de los cultivos de frijol y maíz. El departamento está ubicado en el corredor seco, lo que complica aún más la situación. Manuel Valdizón desiste de renunciar al Partido Libertad Democrática. Renovada, ahora el precandidato presidencial desea dirigir un instituto de formación política. El Partido Rojo y sus integrantes denuncian campaña negra en su contra. El fin de semana fue inaugurada oficialmente la Feria de Jocotenango en honor a la patrona de la ciudad de Guatemala, la Virgen de la Asunción. Va a permanecer abierta de 8 de la mañana a 10 de la noche hasta el 18 de agosto. Se cumplen 20 años de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, espiritualidad, filosofía y armonía. Se sintió en Caminal Juyú, donde los guías espirituales solicitaron al creador se les permita ser reconocidos y respetados. Es el llanto de desesperación ante el desplazamiento de personas pertenecientes a otras creencias por parte del Estado Islámico conocido como ISIS, que amenaza con acabar con cualquiera que tenga otro pensamiento religioso. Las escenas son dramáticas y Estados Unidos ejecuta un nuevo atar. Y por la noche ocurre el fenómeno de la superluna. Veremos estas imágenes, se las mostramos, que fueron captadas en varios países del mundo. El fenómeno de la superluna entró en el lenguaje común de la astronomía y astrología a lo largo de estos últimos 10 años y esta luna visible en todas partes del mundo. Para disfrutarla esta mañana. Información importante a esta hora del día. Nosotros continuamos con más. Damos una vuelta de página para encontrarnos noticias del mundo del espectáculo. Vamos con esta información. Al parecer Rihanna quiere llevar su afición al fútbol a otro nivel y por así dice que esa pasión que vimos en el Mundial de Fútbol recién pasado, la vimos bromeando con Cristiano Ronaldo y tomándose fotos con él y todo esto, pues quiere llevar esto a otro nivel y es que parece que por poco y la cantante ya está considerando muy, muy en serio comprar el Liverpool FC y es que esta información la firma, la información, perdón, la está publicando el Daily Star, el diario británico que además añade que la diva estaría pensando en crear una escuela deportiva en su país natal, Barbados. Entre los equipos que Rihanna quisiera comprar destaca el Liverpool FC, pues nunca ha ocultado su fanatismo por los Reds. La joven de 26 años tendría una decisión muy clara y habrá hablado incluso con algunos amigos y directivos de fútbol en Inglaterra para hacerse de un equipo de fútbol y parece que el que más le gusta es el Liverpool FC. Así que podría ser que esto ocurra en la carrera de Rihanna. Poco tiene que ver con la música y con el mundo del espectáculo al que ella nos tiene acostumbrados, pero podría ser que sí, que compre ese equipo y que de aquí en adelante también la conozcamos como empresaria de fútbol. Hablamos ahora de las Tortugas Ninja, la película que se estrenó este fin de semana en Estados Unidos y Canadá y resulta que esta pues cinta de las Tortugas Mutantes recaudó 65 millones de dólares durante el fin de semana al debutar en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá según cálculos de los estudios difundidos ayer domingo. La adaptación hecha para Paramount Pictures del cómic es protagonizada por la actriz Megan Fox, acompañada en la pantalla grande por animaciones de los superhéroes generadas en computadora. El estudio también anunció el domingo que planea filmar una continuación prevista para estrenarse el próximo 3 de junio de 2016. La cinta cósmica de Marvel, por cierto, Guardianes de la Galaxia, que se estrenó en Guatemala esta semana, protagonizada por Chris Pratt y Zoe Saldaña, como miembros de una banda intergaláctica de bienhechores, cayó al segundo lugar en su segundo fin de semana con 41.5 millones de dólares y su recaudación acumulada se elevó a 175.9 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. La película de desastres Into the Storm o en la tormenta de los estudios Warner cayó al tercer lugar con 18 millones de dólares y sí, los líderes indiscutibles de este fin de semana en Estados Unidos y Canadá fueron Miguel Ángel, Rafael, Donatello y Leonardo, las tortugas ninja, 75 millones de dólares en un solo fin de semana y solo en Estados Unidos y Canadá. Ya vendrá Guatemala, aquí también va a ser estragos en la taquilla, seguramente todos iremos a verlas. Son las 7.23, seguimos con más. Gracias Alejandro.